¡Bienvenidos a Minecraft! Vamos a terminar construyendo aquí, era un castillo Y al que más y al que menos Ya sabrá para qué carajos estoy haciendo un castillo Y por qué me estoy currando tanto un mapa Cuando generalmente en Minecraft Lo que hacen los youtubers No es currarse lo que viene siendo Las genificaciones, ¿vale? Pero aquí vamos nosotros A hacer de guay Como soy... Voy a mi bola, no voy haciendo lo que hace la gente Pues... Muchas veces haré, terminaré haciendo cosas Cago en día Ya estamos poniendo las cosas tan mal Vale, muchas veces terminaré haciendo O sea, serán las veces que termine haciendo cosas Que no sean lo típico Porque ya me lo dijo un suscriptor hace tiempo Cago en día este ha salido mal Pero bueno, vamos a aprovecharlo Ya me lo dijo un suscriptor Que en Minecraft El fin de Minecraft es matar a un dragón Y yo, pues... Soy así de guay Le he dicho al juego No Yo no voy a matar un dragón Vale, eso... Algo así fue lo que me dijo ese suscriptor En plan comentario de coña De lo que yo hacía con Minecraft Y bueno, sí, es verdad No soy de echarle mucha cuenta Lo que viene siendo Lo normal de hacer en el juego, ¿vale? No porque no sea de echarle cuenta Sino porque sencillamente Pues mira, si vamos andando para adelante No nos sale el doble Eso no se me... ¿Puedo pegarle un tiro al puñetero ratón, chicos? La verdad es que necesitaría un nuevo ratón Pero no lo tengo Y diréis Bueno, eso es muy barato Sí, son cosas baratas Pero... A mí no me interesa andar Mierda Encima me la pego Ostras, comida Comida, 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 comida Bueno, lo único que estoy haciendo este gameplay Es básicamente para que veáis cómo construyo yo Voy a intentar hacer este cachito de muralla A ver si me da tiempo a hacerlo dentro del vídeo Que no se me vaya al carajo ¿Vale? Lo que hago es elevarlo línea a línea Me pongo encima Aprieto Shift O lo que yo antes llamaba Mais ¿Vale? Lo que siempre se ha llamado Mais Lo que pasa es que en los ordenadores nuevos Pues... Se llama Shift Mayúsculas, ¿vale? Como prefiráis Y lo que voy haciendo es esto Rellenar poquito a poco Cataplomb Cataplomb ¿Vale? Y en línea Que es mucho más rápido Que si te pones en... A elevar una columna Aparte, el problema de elevar una columna En Minecraft viene siendo fácil Después tienes que bajar ¿Cómo carajos bajas? Porque aquí, por ejemplo, tenemos agua Pero y si no hubiera agua No es buena idea Subir en una columna Que después de abajo Después tienes que bajar Y no puedas bajar ¿Vale? Lo que tenemos que hacer es elevar Esto Me cago en día Ya estamos ¡Uuuh! Que casi me caigo Venga, tira para adelante Elevar esto Hasta allá arriba Diréis ¿Mucho? Pues sí Ya sabéis la cantidad De... Esto, de tierra De piedra picada Que he tenido que hacer ¿Vale? Para siquiera traeros un poquito De lo que os estoy trayendo ahora mismo Bueno, vamos allá Espero que después me valoréis Aunque me vaya lagueado Y todo eso Espero que después me valoréis Lo que estamos haciendo Porque es un trabajito ¿Vale? Y sobre todo Que tengáis en cuenta Que soy novatillo ¿Vale? Y que estoy intentando Sacar un poco De mi cabeza Las ideas que tengo Vamos Que no estoy tomando ideas De hecho Al principio Empecé Siendo Haciendo un... O sea Empecé en Minecraft Pensando Bueno Vamos a hacer una puñetera Casa Y ya está Después nos dedicamos A matar clipper Y lo que sea Que haya que matar Y al final Acabé haciendo una... ¿Cómo se llama esto? Una... Ahí Elevamos dos puntos Creo que ya está ¿Sí o no? Sí Si elevamos Si vamos elevando De dos en dos Pues es un poquito más rápido ¿Vale? Muy bien Muy bien ¿Veis? Esta forma Incluso para un paletillo Como yo en Minecraft Pues... Da resultados ¿Vale? Que da... No sé A nivel visual No sé que os parecerá Pero básicamente Así es como he construido Y esta muralla Pues la empecé Haciéndola de doble muralla ¿Vale? De un murito aquí Y un murito interior Lo que pasa Es que el murito interior Lo hice plano Y no me gustaba visualmente Y después Un día me dio por quitarlo ¿Vale? Uno de los días Que lo he estado construyendo Como os decía Pues lo mejor Es hacerse un esquema Yo no me lo hice Y pasó lo que pasó Tuve que volver a construirla Venga Nos subimos ¡Ah! ¡No! ¡No! Que después hay que subir Me cago en su puñetera padre Vamos a ver Tenemos que subir Dos Por lo tanto Por lo tanto Si aquí sacamos Esto ahí Muy bien Y no Vale Y eso ahí Si yo me subo Y me subo Y me subo Vale Perfecto Perfecto Saltamos Ponemos uno Muy bien Pricamos el mais Y continuamos por aquí Pon Pon Muy bien Pon 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 Venga Continúa Ahí hemos visto un poquito De lagueo Aparte yo también soy Que parece que tengo Parkinson Cuando muevo el ratón A veces ¿Vale? No sé si es por mí O por el ratón Imagino que será por mí De hecho muchas veces lo flipo Porque yo pinto figuritas de miniatura No sé si lo habréis visto En mi canal de Juego de Mesa O en alguno de mis vídeos de aquí Que creo que hubo uno donde lo puse No estoy muy seguro ahora Bien Como veis Tenemos que subir Ya Pues si tenemos que volver a subir hasta aquí Lo que haremos será Subir a través del paño Que será mucho más fácil Nos vamos a poner aquí encima Pegamos un par de saltos Y ya está Picamos maíz de nuevo Y Pon 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 Muy bien No Uy Que ya la iba a poner donde no era Vamos Pon 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 No si todavía voy a tener que ir a picar piedra y todo Porque no tengo más Siete minutos Bueno ahora os explicaré donde está la cueva Donde estoy sacando piedra ¿Vale? Porque hay un huevo de piedra No hay minerales Que es lo que a mí me molesta un poco de ir a la mina Que en la mina hay bastante minerales Y en donde estoy sacando piedra Básicamente lo que hay es Piedra y poco más ¿Vale? Venga Cuatro más Venga Pues me viene genial para subirme Y ya está Pon Pon Ahí estamos Venga Salta adelante Salta adelante Coño Salta adelante Mamona Salta adelante Todavía me caeré Así que El tema de los altos Yo tampoco soy muy bueno Pero vamos Que si encima le da lagueo Pues ya lo hemos liado Sacamos lo que es el pico Y os voy a enseñar Donde he hecho la mina Ya me voy Ya me voy a perder yo En mi propio camino Por culpa de los árboles Que antes no crecían Y ahora están creciendo Por todos lados Y bueno Pues salimos De lo que viene siendo La muralla Que le he hecho una puerta En esta zona Os recuerdo Que tenemos una escalera No, por ahí no era Por aquí ¿Vale? Entonces lo malo De que haya calle Es que ya hay que acordarse Un poco de Tener un poquito Un poquitín de orientación Bien Y esto es lo que os comentaba En el vídeo anterior Que hice ¿Vale? Que aquí Si recordáis Había un muro Una columna de piedra Y eso es lo que he terminado ¿Vale? Aparte Aquí fuera también he arreglado el camino Que no sé si os lo enseñé Vamos a Ahí Que nada más que estaba La escalera esa que bajaba de ahí Y lo que he hecho Es esta otra escalera Que da directamente A la mina de piedra Que tenemos empezada ¿Vale? Que había un laguito Eso no es de colación mía Si no había un laguito Y yo para Por cierto Ahora que he mirado para la izquierda Me ha parecido ver un En Que no era un En Eran mis palos Os comento Una cosa bastante curiosa Y es que me he enfrentado Un En Fuera de cámara Eso sí Una lástima Pero Y no me ha Hecho sufrir La verdad ¿Qué ha pasado? Para que no me hiciera sufrir Pues una cosa muy sencilla Muy 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 sencilla Básicamente Lo que ha pasado Es Que el En O sea Me empezó a atacar En un momento En el que yo estaba Dentro de la casetilla Esa que hice para Si es arena Ponemos Una antorchita Y desde ahí Vemos Vale Sacamos esto Y empezamos a montarla Para allá O sea A picar Vale Hasta llegar al otro extremo Esta es mi manera De picar Como voy en línea recta Sé que al otro lado Va a llegar un momento Que picando Aunque vaya oscura Va a llegar un momento En que voy a llegar A uno de los pasillos Que yo ya he hecho Por lo tanto Puedo estar picando aquí Tranquilamente Sin andar poniendo ¿Veis? Antorchas Por doquier Vale Ahora quitamos este de en medio Que esto Como ya está iluminado todo Pues Eh eh Que se me gira para la izquierda ¿Por qué? O sea Normalmente no Funciona perfectamente Este sistema Bueno Vamos por aquí O sea Normalmente va en línea recta Hoy no sé por qué carajos El muñeco no quiere ir Línea recta Picando Como veis Ya no me pasa Como en otros vídeos Que los bloques Volvían a reaparecer Y eso sí era problema De lag Hoy lo que me estaba pasando Era que ponía bloques dobles Eso es sencillamente Creo que el problema De lo que viene siendo el ratón ¿Vale? De que el picao del ratón No sale del todo bien Y eso es un rollo Pero bueno Es lo que hay Y bueno Aquí vamos hablando Mientras vamos picando ¿Vale? Estoy viendo un poquito De minería Construcción Creo que va a ser Un gameplay distinto También por eso ¿Vale? Espero que os haya gustado Sacamos un pico Ostras no tenemos pico Me cago en su puñitero patria Pero no tengo que ir a buscar Una mesa de crafteo Porque Cataplomba Aquí hemos enterrado Una de nuestras maderas ¿Vale? Sacamos esto Creamos Pues cuatro picos Que sabéis que me gusta Tener bastantes picos Y ¡Eh! No, 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 no ¿Qué haces? Quita Quita Vale Sacamos toda esta madera Y con esa madera Necesitamos Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Y esta la ponemos aquí Dos palitos aquí Este palito ¡Eh! ¿Madera de qué? Ostras que se me ha ido la pinza chicos He hecho un pico de madera Tenía que haberlo hecho de piedra ¡Coño! Venga Quitamos la madera La madera afuera ¡Tú! Madera afuera Uno, dos, tres Un, dos, tres Y el resto aquí Vale Pico aquí Tera, tera Tera, tera Venga Fuera todo Ahora saltamos ahí Para coger los materiales Y tenemos un pico de madera Que no vale una mierda Así que lo vamos a gastar Los primeros Si podemos Y me está volviendo A salir el lagueo Cosa que no me gusta Para nada Ya lo sabéis Pero bueno Aparte la madera Creo que hace los agujeros Más lentos Oye Me está volviendo a dar El problema del lagueo Fijaos Eso sí es ya el lagueo Eso ya no es problema de Está volviendo a aparecer el lagueo Os comento He vuelto a cometer el error De renderizar dos vídeos Uno del canal de gameplay Y al mismo tiempo Otro de Otro de mis canales Vale Y También estoy subiendo Otro vídeo A Youtube Por tanto No, otro vídeo no Creo que hoy vuelven a ser Dos vídeos Sí, porque estoy subiendo Con dos cuentas Al mismo tiempo Vale Entonces No os extrañe Que esté con lagueo Me diréis Pues no subas Vídeos Ni renderices Mientras estás grabando Un gameplay Y yo os diría Sí, tenéis razón Eso sería Alguien inteligente Haría eso Pero Es que no tengo tiempo Chicos Si hiciera eso Que me decís O que mucha gente diría Tendríamos un grave problema De tiempo Vale No puedo Porque ahora mismo Os recuerdo Que yo no soy un youtuber 100% O sea Sí Hago cosas para Youtube Pero No me dedico A Youtube 100% Estoy estudiando A ver si entramos En el agujerito Vale Venga Estoy estudiando Eso que significa Que necesito tiempo Para mis estudios Y para intentar Compaginarlo con Youtube Y también con mis Diversiones Propias Vale Porque yo tengo Mi propia vida Mi propia vida Fuera de cámaras Vale Entonces Bueno Pues Como no me dedico 100% a Youtube Tengo que estar haciendo Más de una cosa a la vez Porque Paso Cerca de 8 horas En la universidad Hay días que incluso más Dependiendo Si nos ponen algún trabajo O si Tengo ese día Más clases Que otros días Que también pasa Chicos Vale La universidad es Cacota cacota Para ese sentido Te puedes pasar todo el día Allí tirado Algunos días Entonces Pues como comprenderéis Tengo que buscar La forma de compaginar Youtube Que me encanta Con La universidad Y Hemos picado Un trozo de arena Pero bueno Vale Venimos por aquí Esto hay que tener cuidadito Porque por ahí Está lo que viene siendo El precipicio del otro lado Para no caernos Vamos a ver Si conseguimos talar O sea talar No Sino picar Bien Ya vamos a empezar Con el pico de piedra Con lo cual Y iremos más rápido Siempre es mejor Vale Bien Tera 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 Venga Tira para adelante Como veis Estoy dejando totalmente Vacía la cueva De lo que viene siendo Roca Vale Me parece que habían llamado A la puerta Pero no Siempre me acaba Pareciendo que llaman A la puerta No sé si habéis fijado Y bueno 14 minutos Básicamente El gameplay de hoy Lo vamos a acabar Pues picando Vale Es más Incluso debería De cerrarlo ya Porque total Para estar picando Todo el rato Pues Pero vamos Que ya sabéis Que es lo que estoy haciendo Me he abierto una cueva Para escarbar Para sacar roca Y la cueva Para que no saquen Muchos productos Que de hecho No he sacado Ni siquiera carbón Está muy Muy superficial Vale Si os fijáis Está prácticamente Arras de Tierra Vale O sea El exterior Se ve desde aquí Desde la entrada Por eso estoy sacando Tanta roca Y no No hemos visto Minerales Ni siquiera uno En todo el gameplay Eso sí Al entrar en esta cueva Pues dio la casualidad De que había una cavidad Y que la cueva Ya estaba fabricada Y eso me llevó A encontrarme Con arañitas Y cosas de esas Pero bueno Como He muerto mucho He muerto mucho Para traer Para conseguir crear La cueva La muralla Primero porque había veces Que me caía yo solo Otras veces porque aparecía Un puñetero clipper Y explotaba mi espalda Y me asustaba Y yo me tiraba Otras veces sencillamente Claro Me asusta porque no me lo espero Porque yo me espero que los bichos Aparezcan por la noche Y bueno Si es verdad que hay veces Que yo me despisto Y es por la noche Y yo sigo cavando Pero Muchas veces He muerto haciendo de día Y sencillamente Porque me ha atacado Un clipper o algo así Pero bueno Tampoco hay que quejarse de eso Es una diversión más Que tiene el juego Sí Morir Así Despistadamente Bueno Limpiamos el techo ¿Vale? Con el techo Hay que tener mucho cuidado Porque por encima Pues podemos encontrar Gravilla que hemos puesto Nosotros en los caminos Arena Y nos puede caer encima ¿Vale? Entonces hay que tener Cuidadín con lo que se hace Bueno 16 minutos ¿Vale? El vídeo ha salido Más largo De lo que yo tenía Intención Pero bueno Básicamente esto es lo que Estamos haciendo Posiblemente en futuros vídeos Porque ahora voy a seguir Escargando fuera de cámaras En futuros vídeos Si entramos en esta cueva La veáis Pues ya Bastante hueca ¿Vale? Porque la muralla Requiere mucho Mucha piedra Un agujero ¿Por qué? O sea Un agujero iluminado Ah vale Ya hemos salido A la otra lado De la cueva Que tenía hecho un agujero ¿Vale? Bueno Pues eso Chicos Que me dejéis abajo En los comentarios Que os parece La nueva muralla Mi sistema de construcción Si creéis que pueda mejorarse De alguna manera Pues si queréis Me lo decís Aunque seguramente Yo siga haciendo Lo que estoy haciendo Porque he probado Muchos sistemas Para construir Y al final El que me ha servido Es este Los andamios Entre comillas Para hacer cosas En puntos elevados Donde no se llegan Pues los suelo construir Con tierra ¿Vale? Porque la tierra Se quita muy rápido Y se encuentra En cualquier lado En cambio la piedra Pues te gasta mucho El pico Para una tontería ¿Vale? No merece la pena Gastarse piedra En construir Un andamio Y madera Mucho menos Que la madera Es un bien Muy escaso Aunque Tengamos Como tenemos Una arboleda ¿Vale? De árboles claritos Y árboles Medio oscuros Porque hay un color Aún más oscuro Creo recordar Y ese color No lo estoy Cultivando ¿Vale? Porque no me convence Sencillamente Bueno Pues eso chicos Que nos dije Abajo en los comentarios Lo que me queráis dejar Que yo os escucharé Y Me he caído ¿No? Y Seguro que no me he caído Si me he caído ¿No? O sea Yo diría que sí Que me he caído Bueno Pues eso Que me dejéis abajo En los comentarios Lo que penséis Que le deis un me gusta Al vídeo Si os ha gustado El sistema La construcción Que estamos haciendo ¿Vale? Que por cierto En el vídeo anterior No os pregunté nada Algunos me habéis dicho En los comentarios Cosillas Pero eso Solo algunos ¿Os está gustando La muralla? ¿Sí? ¿No? A mí la verdad Es que me encanta Dream Y Y Decidme También me interesa Saber Si os gustaría Pasaros Pasearos Por lo que viene siendo Las construcciones Que estoy haciendo Cuando acabemos El gameplay La saga ¿Vale? Porque es una cosa Por la que estoy haciendo Y currándome el mapa Como lo estoy haciendo ¿Vale? Porque me gustaría Que después Pues pudierais entrar En él Lo puedo incluso Colgar Como un archivo Por ahora No me lo pidáis Porque no lo voy a subir Pero cuando esté terminado La saga Pues sí ¿Vale? Ahí lo colgaría Y bueno Si queréis Jugar en él Pues podéis Lo haré obviamente Antes de lo que viene siendo Matar a ningún bicho importante Para que podáis hacerlo Si queréis O bueno Si no me despisto Intentaré hacerlo O sea Subiroslo O guardar al menos El archivo del mapa Antes de matar Al bicho importante Porque si no Habréis perdido mucho De Importante del mapa Pero bueno Como tampoco me estoy centrando En lo que viene siendo Matar bichos y demás Yo me lo estoy pasando bien Sencillamente construyendo Así que a lo mejor A alguno de ustedes También le gusta Os pensaba pedir Os pensaba pedir Os pensaba pedir Que ¿Qué os pensaba pedir? Ah Alguna opinión Sobre cómo hacer Algún otro tipo de paño De muralla No sé Si queréis dejarme Algunas Algunos ejemplos O algo así Que se os ocurra Me los podéis dejar No los voy a construir ¿Vale? Porque me ha gustado O sea Pensaba pediros las ideas Pero entonces Se me encendió la bombillita Y se me ocurrió Cómo podía hacerlo Y me ha gustado el sistema Que se me ha ocurrido a mí ¿Vale? Entonces No voy a hacer Las sugerencias Que me deis De paños de muralla Pero Llegado un momento Es posible Que si se use eso Para una cosa Que tengo en mente ¿Vale? Eso depende Depende Y No sé Si Si queréis opinar Sobre cómo Creéis que debo hacer La torre esa De fuego Y la de agua Que quiero hacer Pues podéis hacerlo ¿Vale? No sé Aún no tengo Claro Nada claro Por eso no lo he empezado A construir El tema De la torre esa De agua ¿Vale? Vamos a salir Porque así os explico Un poquillo Es posible que sea Incluso de noche ¡Wow! Bueno Vamos a intentar Subir arriba del todo Corriendo 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 Tira para arriba Corre 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 Por aquí Venga 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 Ahí Derecha Venga 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 Vamos 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 Y Venga Vamos Vamos Corre Muy bien Venga Tira para arriba Espero que no me aparezca un puñetero clipper por ahí de sorpresa Porque en todo lo hemos liado Venga Por aquí Vale Venga Sube Sube Menuda despedida que os hago siempre de los vídeos Al final es una locura Pero bueno Subimos por aquí Nos subimos a nuestro techo Ahí Veis Mola El edificio así Por la noche Es una pasada Es un bosquete dentro de lo que es la ciudadela Esta chiquinaja Y básicamente pues De momento solo tengo dos camas Ni siquiera he aboblado lo que es la torre Pero eso Que por aquí quiero hacer la torre de agua Que ya la tengo hecha la columna Como Creo que os comenté ya en otro vídeo anterior Y más o menos por aquí Pues haría la torre de fuego ¿Vale? ¿Por qué no para allá? Pues No sé Es que me gusta que la torre esta de piedra Se vea siempre en primer plano Desde algún ángulo Y Ya que es la primera Y es donde yo pienso dormir Entonces Por aquí haría la torre de fuego También en aire Como estáis viendo La torre de agua Ya queda totalmente fuera De lo que es el perímetro De la muralla No me preocupa Porque este juego Si fuera en plan estrategia Pues diría Sí, coño Es difícil entonces Defender un ataque O sea Coger a mucha gente Y que intenten defendernos Porque Tiene huecos por todos lados Para empezar las puertas No tienen puertas Aquí hay otra puerta Después tenemos el acueducto Todos son entradas a la ciudad Muy sencillas ¿Vale? O sea A nivel estratégico Está más o menos bien Pero tampoco perfecto Porque le faltan puertas ¿Vale? Y aparte por el agua Pues en este juego Se permite subir Por lo tanto Ahí tendríamos un hueco Que No estoy seguro No Estaba diciendo Que hay un hueco Pero Esa base que hice Allá arriba Me parece que no tiene hueco Por lo tanto Es una falsa Un falso acceso A la ciudad Y el de fuego Obviamente Por ahí no va a subir Ni el tato Así que Bueno A menos que haya una poción De esa de Ignición O algo así ¿No se llama? Es que no me acuerdo ¿Cómo se llama eso? Bueno ¿Qué es eso? De Ignor Poción de aspecto Ignor No se llama en Minecraft Me parece Bueno pues eso Que si queréis dejarme una sugerencia De cómo podría hacer La torre de agua Y aquí a la izquierda La torre de De fuego ¿Vale? Como si fuera un mago de agua Y un mago de fuego O algo así No sé exactamente Cómo hacerlo La verdad es que no No he tenido Ocurrencias Por eso no he empezado No quiero hacerla Como esta Porque entonces Carecería de todo sentido ¿Vale? Probablemente Tampoco quiera O sea Se puede intentar hacer Como algún otro tipo De material Que no sea piedra Que eso es lo que me tiene Escamado Que no sé cómo hacerla Y si me dejáis abajo En los comentarios Sugerencias Porque ustedes sabéis Más de Minecraft Y demás Pues Puede quedar una cosa Bastante chula De todas maneras Yo empezaré Ya sí Para ese tipo de cosas Y bichearé un poco La red A ver si encuentro Algún material Que me llame la atención Y con el que se pueda construir Ahora mismo estaréis viendo La actualización de Abbas Menuda mierda Eso Que nos vemos En el próximo gameplay Seguramente Bueno Fijo Estará construido ya la muralla Y en el próximo gameplay No os puedo decir Qué es lo que voy a hacer Pero vamos Os enseñaré El recorrido Ya directamente Entero de la muralla Para que lo veáis ¿Vale? Recorreremos la muralla Por encima Y Eso Estará totalmente Completada la muralla Por lo tanto Lo que viene siendo Esta zona de en medio Está totalmente cerrada Cercada Ahí tenemos un clipper Ahí abajo Lo estáis viendo Creo que la ñ Se acercaba No La ñ No La ñ No Yo es que sé Que hay gente Que aprieta algo En el teclado No sé dónde Y se acerca Hace un zoom En la pantalla Y me lo podéis decir Pero en el próximo gameplay Capaz hoy De volverme A haber olvidado ¿Vale? Porque soy así De despistado Bueno Pues chicos Aparte Creo que ya está El próximo gameplay Pues ya El tema constructivo Básicamente Se centraría En la torre del agua En la torre del fuego Y básicamente A nivel constructivo Ya habría acabado Voy a intentar Fuera de cámara A traer Cerditos Y pollos Para nuestra granja Que eso Bueno Esto Esto La huerta Está de puta madre El bosquete Para sacar madera Está genial también Muy logrado Porque nos produce Mucho ¿Vale? Pero el tema De animales Estamos bastante pobres En esta casa ¿Vale? Así que Tendremos que Currarlo Para Conseguir algo Interesante O sea Algo que tenga sentido Porque tener un cerdo Ahí Solo No vale para nada Y tener un pollo Tampoco vale para nada Tenemos dos Pero bueno Que eso Que nos vemos Pues en el próximo gameplay ¿Vale? Que viene siendo La semana que viene Creo que poco más Que deciros Con ese Amanecer Nos despedimos La verdad es que Estoy muy contento Del resultado Pues que Yo lo veo Y lo flipo Porque este es el tipo De cosas que yo veo En internet De gente De compañías O algo así Que se ponen a ser Ciudades Y cosas así Y dice Ostras Lo flipo Y resulta que lo he hecho yo Soy novato Y lo he hecho Y digo pues Oye A lo mejor No es tan difícil Hacer una cosa esta Simplemente exponerse ¿Vale? Y echarle creatividad Y creo que Yo estoy contento A lo mejor Después leo los comentarios Y me vengo abajo Pero no creo Porque la verdad Es que me da Un poco igual Que la gente critique Lo que haga Yo A nivel personal Estoy orgulloso Queda muy Muy vistoso Lo que es el castillo ¿Vale? Por arriba Por abajo Si Os iba a enseñar Lo que venía siendo El paseo de ronda Que es esto Por debajo Para que lo vierais Más o menos El formato Que le había dado Pero os lo enseño En el próximo gameplay Porque no tiene sentido Que os lo enseñe ahora ¿Vale? O sea Llevamos ya casi media hora De gameplay Bueno pues eso Que nos vemos En el próximo día Y os enseñaré La muralla por encima Si no se me va la pinza Y no sé si Además alguna otra cosa más O dará tiempo de algo más Supongo que sí Cuando enseño cosas Suelo ir rápido ¿Vale? Bueno pues eso Que hasta el próximo gameplay Dadle a me gusta Si no estás suscrito Suscríbete al canal Y si das sugerencias Pues A lo mejor paso de ellas A lo mejor Las tengo en cuenta A lo mejor me gustan Pero no tengo ganas De ponerlas en práctica O a lo mejor No sé hacerlas ¿Vale? Pero Los escucharé Y si puedo hacerlas Las haré Y si Si puedo hacerlas Y me gustan ¿Vale? Las haré Y bueno Eso Que hasta el próximo gameplay Chicos Buen camino